Buen día tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a 78 días de tarot en esta ocasión vamos a estar hablando del 6 de oros vamos a tomar un momento para ver qué es lo que vemos en la carta pues vemos los vemos los 6 oros la balanza una persona dando caridad o ayudando a dos personas atrás tenemos una casa parece como una iglesia que siempre es importante que cuando estemos leyendo las cartas este fijarnos qué es lo primero que vemos y comenzar por esa parte ok como por ejemplo si ves primero el color rojo bueno pues puede indicar a una persona con mucho este de decidición cómo se dirá eso con mucho con poder o con 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 estamina con fuerza con decisión decisión esa es la palabra que estaba buscando una palabra una persona decidida que sabe qué es lo que va a hacer que sabe qué es lo que va a hacer entonces tenemos el azul tenemos el amarillo y este es importante bueno no sé este yo siempre utilizo todo lo que veo en la carta ok si veo primero la balanza no pues este por ahí pueden pasar situaciones en las cual una persona pues este podrá en balanza o pondrá su parte analítica a decidir cuánto está bien o cuánto es justo entonces vamos a cubrir algunos este a algunas frases para recordar palabras palabras claves para recordar para esta carta que tenemos generosidad ayudando a alguien a una persona que tiene mucha gratitud en lo que se refiere a la economía a la carta puede sugerir que alguien te va a ayudar o te asistirá de alguna manera u otra esta puede ser una ayuda de gobierno esto puede ser una persona a la cual tú conoces que te ayudará económicamente si alguien te debía un dinero ese dinero va a ser pagado ese dinero lo vas a estar recibiendo si estás si estás esperando que te llegue un cheque si estás esperando cualquier cosa en lo que se refiere en lo que se refiere a lo económico entonces esta carta si la si sacas esta carta quiere decir que que tendrás ese ingreso de dinero que recibirás ese dinero que serás ayudada por alguien ya sea de una forma u otra pero siempre es importante el ver ok que carta está antes y que carta está después porque eso es muy importante porque te dirá ok este dinero lo vas a recibir y esto es lo siguiente que pasará ok son este una ayuda financiera recibiendo dinero de parte de alguien si realizaste algún trabajo o si realizaste algún trabajo y por ejemplo vamos a suponer que le habían pagado te habían pagado solo una parte esto quiere decir que entonces recibirás el resto o este el resto del dinero y también puede indicar un una vez que que un trabajo ha sido terminado o se ha puesto algún esfuerzo hacia hacia algún trabajo o algún plan o a una idea quiere decir que ese esa idea o ese trabajo en los siguientes días semanas este estarás recibiendo ok estarás recibiendo ok estarás recibiendo la paga de ese trabajo muy buen hecho ok esto también puede indicar a un comprador tú decidiendo ok cuánto es como recibes un dinero y tú pones en una balanza ok cuánto voy a dejar yo para mí cuánto le voy a dar ya sea puede ser a tu mamá a tu hermana a tu cuñado o a cualquier persona que tú consideres ok puede necesitar ayuda en este momento esta carta también puede indicar a una persona que te va a ayudar pero como no siempre puede ser en lo económico como ya lo dije en torno a las cartas antes y después puede ser que una persona te te ayude con con estudios o con enseñanzas o con cosas que esa persona sabe o con con lo que con lo que él este pueda aportar en a tu vida en ese momento pero esto puede ser un mentor en lo espiritual también en lo espiritual en lo en religión con un mentor como un maestro y cosas así por el estilo entonces esta carta se las dejo este en los comentarios por favor como siempre dejen sus comentarios que más significa para ustedes esta carta ya que este es importante ok pero a lo que iba es este las personas que vengan y vean este video que revisen los comentarios pueden ver tu punto de tu opinión y tus puntos los puntos que tú digas no yo considero que esto es importante para mencionar para esa carta por favor déjenlo en los comentarios no lo olviden suscríbanse a mi canal pongan la campanita para que cuando yo suba otro video este ustedes reciban esa notificación y puedan ver el video inmediatamente entonces gracias los dejo que tengan todos lindo día bye